Estamos hoy aquí para reencontrarnos con ellos, recordar tiempos pasados, charlar y echar la vista atrás, pero siempre teniendo presente que nuestro deber es mirar hacia adelante. Queremos volver con vosotros a vivir esa emoción, inquietud e ilusión de ser los escogidos por la ciudadanía para representarles, recordar anécdotas, momentos especiales que marcaron vuestro paso por el Ayuntamiento al Cañizano. Pues el objetivo creo que por un lado es poner en valor la política municipal, es la política más próxima, más auténtica y en un momento en el cual se cumplen 40 años de democracia municipal, ya que las primeras elecciones democráticas fueron en 1979, pues es hacer un reconocimiento a todas esas personas que han trabajado por la ciudad del Cañiz desde el Ayuntamiento. Y en segundo lugar también un reconocimiento a los alcaldes, yo creo que es la primera vez que vamos a ver a todos los alcaldes de la ciudad juntos, nos faltará José María Pascual, ya tristemente fallecido, pero poderles tener a todos y agradecerles el trabajo que han hecho por la ciudad en este aniversario del 40 aniversario, valga la redundancia, de la democracia municipal y coincidiendo con este 900 aniversario de la historia de la ciudad de Alcañiz, pues yo creo que es un acto de motivo, de agradecimiento y de reconocimiento de lo que es la política y el Ayuntamiento de Alcañiz. Bueno, yo creo que es importante, siempre que se reconozca el trabajo de los que han dado una parte de su vida por Alcañiz y aprovechando también este 900 aniversario de la ciudad y 40 años de democracia, pues bueno, yo creo que Alcañiz, que es la ciudad de la concordia, pues es importante, es importante que nos reunamos todos, alcaldes, concejales anteriores, concejales actuales y bueno, y compartir estos momentos todos juntos. Bueno, yo creo que es una iniciativa que nos llena de orgullo a todos los que hemos estado formando parte del Ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz. Un reconocimiento que creo que no debe ser solo para alcaldes y alcaldesas y concejales, sino todas aquellas personas que han tenido el atrevimiento de dar un paso adelante en su compromiso con la sociedad y han querido participar en la vida pública de una manera decidida, a veces ingrata, pero siempre muy enriquecedora, en la que se aprende muchísimo y en la que cada uno aportamos lo mejor de nosotros mismos en beneficio de la comunidad. Bueno, la verdad que yo no lo veo como un reconocimiento hacia mí, porque el alcalde solo no puede hacer nada, o sea, los ciudadanos te eligen, los concejales trabajan y tú diriges un poco, ¿no? Con lo cual yo creo que esto, que así lo voy a decir ahora en mis palabras, que es un homenaje a todos, porque uno solo es imposible en una ciudad como Alcañiz llevarla, es prácticamente imposible. Bueno, por una parte una alegría, por otra parte una sorpresa, por otra parte esa sensación de nostalgia y por otra parte un paso adelante, oye, ahora está mi hijo y con eso yo ya me siento la mejor madre, en este momento ya estoy de madre, estoy de exalcaldesa. Bueno, pues para toda la familia es un acto muy emotivo, estamos muy emocionados y desde que nos llamaron del ayuntamiento para contarnos lo que iba a suceder, realmente se han movido muchos sentimientos dentro de nosotros, porque fue, pues eso, además de un político enorme, pues como persona y como tío familiar, pues una persona muy importante y muy cariñoso, muy respetado por todos y realmente lo echamos mucho de menos. Gracias.